Durante los últimos años, China ha puesto en marcha importantes reformas en los ámbitos financiero, inmobiliario, rural y de consumo, entre otros. En el siguiente reportaje, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, haremos un repaso a algunos de los cambios más destacados que han tenido lugar en el país. China marcha al frente de las nuevas ventas minoristas que integran desde almacenes de ladrillos y mortero a comercio electrónico, logística y datos en una única cadena de valor. Ahora también aspira a incrementar significativamente las importaciones para los consumidores. Descubramos a continuación cómo mejorará el consumo interno esta iniciativa y cómo beneficiará a los comerciantes locales. Esta es la imagen más común frente a muchos edificios de oficinas de Beijing. Repartidores con paquetes para empleados que compran productos por Internet a diario. ¿Qué hay en sus listas de la compra? ¿Buscan artículos importados? Teléfonos móviles y cosméticos. Me gustan los cosméticos extranjeros. Sus anuncios son atractivos y generan mayor confianza. Normalmente tiendas físicas y algunas veces plataformas online. Suning es una de las mayores cadenas de venta minorista online y offline de China. Sus datos muestran que el volumen de ventas de su plataforma de productos extranjeros aumentó en 2017 un 350%. Mientras tanto, sus ventas de productos importados aumentaron un 700% durante la jornada de compras por el Día de los Solteros. Se prevé que este incremento de las ventas siga este año. El presidente de China, Xi Jinping, destacó durante su discurso en el foro de Poao para Asia, celebrado a mediados de abril que China tomará la iniciativa en la expansión de las importaciones. Me gustaría observar esta iniciativa desde un contexto macroeconómico. La globalización es la tendencia principal y China es un referente activo. La mejora del consumo que se está produciendo en China refleja que el país se ha convertido en un mercado emergente. El poder de compra de China está aumentando y ahora los consumidores prestan más atención a la calidad. Es una buena oportunidad que tenemos que aprovechar. No es solo una oportunidad que pueden aprovechar los minoristas chinos. El concepto de nuevas ventas minoristas o ventas minoristas inteligentes está suscitando más atención. Lo he probado, es divertido. Nunca lo he intentado, pero he oído que es interesante, así que estoy deseando hacerlo. La expansión de las importaciones versa más sobre el contenido, mientras que las nuevas ventas minoristas se refieren más a la forma. La expansión de las importaciones nos ofrece más opciones y los macrodatos, la inteligencia artificial y la tecnología del reconocimiento facial permiten ofrecer un mejor servicio. Varios analistas indican que los precios de los productos agrícolas, aperitivos, cosméticos y artículos de electrónica podrían experimentar importantes rebajas por el recorte de aranceles. Sin embargo, también señalan que los aranceles no son el único factor de los bienes de consumo extranjeros. Los recargos de las marcas y el IVA también importan. CGTN en español. Los recargos de las importaciones sportivasación. Los recargos delơnito. Los pe circles.